Cucurucupus, stop. Ahora que estáis en Cucurulandia, vuestro nombre es... ¡Sois Cucurucupus! Así que a los Cucurucupus, al mismo, el plato, o tenéis que descansar. Descansar. Ah, bueno. Cucurucupus, ¡ah, vamos a ver el plato! Cucurucupus, descansar. Bueno. Oye, Cucurucupus, sois fantásticos. Vale, ¿qué pasa si yo a estos Cucurucupus que tengo en frente les doy un lápiz y un papel para que hagan tomar a gato? ¿Os atrevéis? ¡Si! ¿Si? Perfecto. Pues agregaré a hacer un garabato por toda la hoja, porque he visto hojas, quisieron ver un garabato aquí en un lado, quédense por toda la hoja. ¡Preparados! ¡Ya! 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 ¡Por todas las hojas, chicos! ¡Por todas las hojas! ¡Ahí vamos muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y cucuru, cucuru, manos arriba